A mí me gusta buscar mi problema Primero, primero fue tu velcro y mira ahora ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Buenas tardes! ¡Saludos! Usted es la mujer de su marido, ¿verdad? Usted sabe que no soy el asistente de Kazan, me llamo ¡Ay, Kazan! ¿Parece la ropa de él? ¿Esa ropa de él? Sí, porque cuando lo mataron yo la estaba lavando ¡Ay, no! ¿Cómo que lo mataron? Ay, perdón Perdón que esas noticias no se dan así ¡Excusenme! Mire, yo vengo a contarles lo que pasó Ustedes estamos en la loma de Pelempico Yo soy el asistente de él El asistente en todo el sentido Porque yo he tenido que hacer hasta el papel suyo allá en esa loma ¡Ahhh! 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 Ustedes me contaron Ustedes saben que él hace un tiempo agarró un indio que se llama Lembuká ¿Ustedes saben? Sí ¡Ay! Después de eso él se engrandeció Y él dijo ¡Ay, no! Yo lo vuelvo a cazar con pistola, no lo vuelvo a cazar con nada Voy a cazar con flecha Y dice A Emil le sacó puño a una flecha Se la amarra de la mano Se amarra la soga de la mano Agarra la flecha, tira y agarra y jala ¿Qué pasa? El otro día Estamos cazando Y me dice ¡Ay, mira, un conejo! Y le digo ¿Usted está seguro? ¡Sí, un conejo! Y le digo ¡No quiero que te dejo aquí! ¡No bajará yo! Agarró la flecha Le ajustó la flecha por el trasero al conejo Cuando ese animal se vio que tenía esa flecha ¡Hasta ya! Entonces se miró para atrás ¿Ustedes no saben? ¿Era un conejo o no? ¿Qué género? Era un rinoceronte Un rinoceronte Se lo trabo Entonces yo le dije ¡Suelte! ¡No! Yo lo voy a traer Y usted sabe que los rinocerontes chupan así Los rinocerontes son como la gallina Cuando ponen un huevo que le palpita Cuando me suajara la vaina Y yo le dije ¡Suelta esa vaina! ¡Hombre de Dios! ¡No! ¡No lo voy a soltar! ¡No lo voy a soltar! Mire, yo aquí le traje yo las uñas de él Eso fue Eso fue lo único que quedó en la tierra Ahí no había que sembrar, ahí ¡No lo voy a soltar! Ahí no había que sembrar Ahí no había que sembrar Ahí no había que sembrar el maíz Donde él dijo Ahí había la vaina Entonces yo lamentablemente me cansé de buscarlo Y dijé ¿Dónde está? ¿Dónde está recién? ¿Dónde estará? Y no lo encontré Ahora habrá que esperar Que el rinoceronte haga su vaina A ver A ver si él está ahí ¡Jajaja! ¡Jajaja! No me digas una situación así. De verdad, pero tranquila. Tranquila. Me quedé sola. No. No diga eso. Me quedé sola, me quedé sola porque... No se sienta así. Yo soy una mujer mantenida y yo tengo que... Coño, déjeme dame la mano que es verdad que le metí mano a rinoceros. ¡No! Déjeme la dame, déjeme la dame y vengo ahora para seguirle contando. Ay, Dios mío. Tengo que llorar. Ay, el cazador se lo trajo a un rinoceronte, un elefante. ¿Y dónde? ¿En la loma de Pelempito? Ay, sí. Amo mío, el cuidar a mí, traerme aquí a su casa y usted tratarme bien a mí porque él, ser un hombre... Coño, me peleaba mucho, pero... Ay, tranquilo. Pero ser bueno. ¿Y está perdido allá en la loma de Pelempito? Sí, sí. Tranquila. No llorar, porque indio le embocaba ponerse triste. Yo ahora mismo ir a la loma de Pelempito y buscar a Amo. ¡Buscar a Amo! No, 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 no. No te vayas. Me vas a dejar sola tú también. No, no, pero... No te puedes ir. Yo, yo volver. No, calemos. Mira... No, no, no. Pero, no. Pero, no, no, no... Vayao. Mírale momento a la loma de Pelempito... ¿Dónde? No, porque yo, si tú estás triste, porque amo perderse en la loma de Pelempitos, yo no poder verte triste a ti. ¡Le embocá, por favor, no te vayas, le embocá, no me dejes sola, no me dejes sola. Tú eres mi felicidad, le embocá. ¡No me dejes! O sea, si tu marido no vuelve, yo ser tu felicidad. ¡Claro, tú tienes que ser el hombre en esta casa! ¡Le embocá! ¿Te gustó, te gustó cómo bailó el embocá? Tú estás bailando como en la cuarenta y dos. No me puedes vertejar sola, tú vas a ser el hombre de esta casa, le embocá. Yo no tengo a nadie, yo no tengo a nadie, yo tampoco trabajo ni nada. Toda la comida que yo consigo, tú te la tragas, tú no me puedes dejar sola, tú no te puedes ir a la loma de Pelempitos. Ya, ya, yo no abandonarte, yo quedarme contigo. Y si tu marido no aparece, tú tener aquí, a la embocá, a la embocá. A la embocá, oye, a la embocá, a la embocá aquí. Sí, 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 bueno, nada. Ven a cocinar, ve, que tú, ya, yo soy el hombre de esta casa, vente a cocinar. Vente a cocinar, que ahorita es de noche. Y ya yo soy el hombre de aquí. Sí, ahorita es de noche y vamos a hacer cena. Sí, bueno, vamos a hacer la cena y yo voy a cenar de noche. ¿Qué pasó? ¡Oh, indio del diablo! Tú, tú igual que el indio de aquí, el que hace películas, el de aquí es indio de nombre, el que los actores somos indios. ¿Qué pasó? Ya, tú eres un indio malagradecido. Después que mi jefe te trajo aquí, que te hizo gente, que te baño, porque ese bajó crucifijo que tú tenías para allá pesaba. Te trajo aquí y te baño. ¿Cómo tú estás ahora? ¿Por quedarte con la mujer de él? No, porque dame yo no, ella decí. Y ella no es lo que ella decí. Y ella no es lo que ella decí. Y él te daba con una, porque ella te daba con él. Si tú me das con eso, te entierran en la lube perefito. Oye lo que te voy a decir. ¿Qué pasó? Usted aquí no es nadie, usted aquí es lo que es un indio. ¿Aló? Quien tiene que haber de esa carne soy yo. ¡No, porque yo soy así, tú eres un indio! Quien tiene que haber de esa carne soy yo. Usted no es nadie aquí. El hombre de esta casa soy yo. Y que le quede claro. Cuando ella venga y le hable, le diga, el hombre de la casa es él. Que le quede clara esa vaina. Que tengo que a un indio. ¡No, no, no! Bueno, sí, ya, ya, hola. Hola, mami. Digo, doña. De un momentito. Sí, no, no se preocupe, yo tengo quien resuelva eso ya, sí, gracias. Sí, claro. Sí, sí. Ah, bueno. Gracias, tranquila. Sí, gracias. No, muy amable, sí, yo voy a ver a qué hora él pasa por allá. Está bien, ok, gracias. Vamos a hacer los nueve días en el Olímpico. ¿Qué pasa? Sí. ¿De quién era que estaba llamando? Ay, pero usted es muy intrometido, pero yo le voy a decir, lo que pasa es que mi marido tiene una deuda de 50 mil pesos y entonces necesito que me resuelva la verdad. Ah, la boca encárgate de decir... No, te digo que usted va a ser el hombre de la casa. No, te digo que yo me resuelva la día en la casa. No, no, le voy a decir. No, 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 no.